Internet llegó a nuestras vidas a mediados de los 90. Diez años después hemos olvidado cómo se vivía antes de Internet. Jamás he visto una compañía, ni Apple, ni eBay, ni Cisco, que haya crecido tan deprisa. Es decir, Google ha despegado como un cohete. Hemos aprendido a navegar, a pinchar, a usar la red y el correo electrónico. Internet creció, se extendió y surgió la necesidad de encontrar información muy precisa. Entonces apareció Google. Al cabo de unos meses, esta herramienta de búsqueda revolucionó Internet. La respuesta a nuestras peticiones surgía en las pantallas con una velocidad y una precisión asombrosas. Estuve allí los primeros días, cuando había unas 30 personas sentadas en las oficinas. Se llevaban a sus cerros y por la noche dormían en el suelo. Volví seis meses después y ya había unas 200 distribuidas por todo el edificio. Volví de nuevo unos meses más tarde y ya ocupaban varios edificios. Y ahora es un gigantesco complejo corporativo. Un gigante mundial con miles de empleados. Google ha situado su cuartel general, el Googleplex, en pleno corazón de Silicon Valley. Salieron prácticamente de la nada. Dos chicos de Stanford con una idea crearon una compañía que cinco años más tarde tiene un valor de unos 25.000 millones de euros. Es una creación de riqueza impresionante. Con millones de usuarios por todo el mundo, Google es una fuente de fascinación y de controversia. ¿No serán demasiado poderosos? ¿Saben demasiado sobre nuestros datos personales? ¿Podemos confiar en ellos? Si nadie controla Google, ¿podrá Google controlarnos algún día? ¿Y qué hacen estas extrañas lámparas por todas partes? Es un particular objeto que tienen muchos Googles en su mesa. Solo hay que conectarla, esperar un poco y entonces estalla como si fuera un volcán. Google nos ha abierto sus puertas para que descubramos su mundo. Para recordar todo lo que ocurra en este viaje, hemos creado nuestro propio blog, un diario. Google. Fábrica de ideas. Lo primero que llama la atención en cualquier oficina de Google de cualquier parte del mundo es la juventud de los empleados. Parece que la norma es ser menor de 30 años. Mucha gente asocia las lámparas de lava con Google, porque fue uno de los primeros elementos decorativos que se compraron para las primeras oficinas en Mountain View. Así que se quedaron en Google. A mí me gustan. Desde mesas a pantallas, de Dublín a San Francisco, los mismos carteles, la misma decoración. La gente vestida a lo Google, sintiéndose parte de una familia, una especie de club mundial. El problema es que da demasiado calor. Me parece un gasto de energía, es bonita pero no la uso. Al poco tiempo, Google salió de Mountain View para distribuir sus oficinas por todo el mundo. En el equipaje iban las lámparas, los futbolines y los grandes balones. Pero también una nueva forma de organizar los lugares de trabajo, idealista y diferente. Los cimientos de la organización son sus propias motivaciones. Google es el principal buscador del mundo. Nosotros organizamos la información para que sea accesible y útil para todos. Me llamo Marisa Mayer. Soy la vicepresidenta de productos de búsqueda y experiencia de usuario. Muchas compañías sufren la desgracia de tener que reescribir su declaración de propósitos para ajustarla a lo que hace la compañía. Y esta es la primera declaración de principios, tal como la escribieron Larry y Sergey en septiembre de 1998. Los creadores solo conocían dos cosas, la facultad y Google. Cuando conocí a Larry y a Sergey, estaba en Stanford y sabía cómo eran los informáticos. Pero ellos usaban patines, desayunaban pizza, no se duchaban y ni te pedían perdón si se tropezaban contigo. Pero Larry y Sergey han pasado de ser esos chicos a convertirse en unos hombres de negocios muy respetados, capaces de expresar sus ideas y lo que quieren que consiga Google. Son fuertes y persuasivos. No hacer el mal. Organizar la información mundial y hacerla accesible a todo el mundo. Larry Page y Sergey Brin salpicaron su ascenso al poder con una temeridad y una ingenuidad increíbles. Se han hecho mayores y ricos pero mantienen su espíritu universitario. Aquí puedes ver en el mundo cómo las personas utilizan Google. Y cada uno de esos puntos bajos representan probablemente unos 20 o 30 searches o algo así. Así que puedes ver aquí estamos en los Estados Unidos y están todos vienen en red. Ahí estamos en Monterrey, espero que pueda llegar a la razón. Puedes ver que Japón está ocupado en la noche. Ahí está. Tenemos Tokio en japonés. Hay mucha actividad en China. Hay mucha actividad en India. No son muy pragmáticos pero no tienen por qué serlo. Tienen una gran corporación a sus espaldas, llena de gente lista y pragmática. Ellos pueden ser los idealistas, pueden hablar sobre los gloriosos planes de llevar todos los conocimientos del mundo a la red, a disposición de todos. Son estupendos. Son estupendos. Son estupendos. Son estupendos. La parte de lo que queremos hacer para crear nuestra compañía es tener más searches. Y lo que eso significa es que queremos tener más personas que sean saludables y educadas, más animales si empiezan a hacer searches también. Pero, en parte de lo que queremos hacer, queremos hacer el mundo un lugar mejor. Google ha hecho un gran trabajo al mantener el ambiente antes de su salida a la bolsa, mejor que cualquier otra compañía que haya visto. Una de las razones fue Eric Schmidt, el presidente ejecutivo. Es muy consciente de lo que pasa cuando una compañía como esta envejece y hay mucho dinero a su alrededor. Para ganar en Internet hay que tener una estrategia escalonada. Hay que ser capaces de ser globales. Hay que tener un producto que trabaje con muchas fuentes de interés e información y hay que ejecutarlo muy deprisa. Escalonado para Google significa más centros de datos, más redes de fibra óptica, más liquidez, más gente, más capacitación, más anuncios de productos y cosas así. Lo bueno de Eric Schmidt con Google fue que comprendió muy pronto que no se trataba de búsquedas. Durante un tiempo creyó que se trataba de información y de ordenarla. Esa sigue siendo la línea estándar de Google. Cierto, pero evolucionaron mucho más. Porque en un momento dado se dieron cuenta que el modelo de ingresos que tenían era brillante y totalmente novedoso. Podían proporcionar un servicio gratuito y recibir ingresos por todo el intercambio secundario de información que había detrás. Se hace en cantidades muy, muy pequeñas que se multiplican por miles de millones. Es un modelo brillante. El usuario les entrega su lealtad porque consigue todo tipo de información sin ningún tipo de coste. El lema de Google es no hacer el mal. Sus ingresos provienen de los enlaces patrocinados que aparecen a la derecha de los resultados normales del buscador. Según una encuesta, solo el 40% de los usuarios distinguen entre los enlaces patrocinados y los normales. Los anuncios en Google son los más eficientes ya que no parecen anuncios. ¿Es eso hacer el mal? En cualquier caso, vale la pena. 7.000 millones de euros en ventas, 2.500 millones de beneficios y un valor en el mercado que asciende a más de 100.000 millones de euros. Sofie, de 27 años, es instructora de Google Francia. Ayuda a los anunciantes que quieren comprar palabras. Y visitamos a Jan, un anunciante que compra esas palabras. Todas las palabras del idioma francés están a la venta. Lo mismo pasa con las palabras del inglés, español, chino, italiano, ruso, sueco, farsí, árabe, hebreo, portugués... Primero, vamos a ver cómo funciona AdWords. Y luego la interfaz para que puedas usarla tú mismo. Es muy sencillo. Cuando comencé en esto no me lo creía. No tenía la misma visión que ahora. Pero estamos hablando de 2003. La oficina de París acababa de abrir y no teníamos esa perspectiva. Parecía divertido. Hoy todos los anunciantes han sido convertidos. Puede que divertido no sea la palabra. Escribir 95 líneas de texto, 95 caracteres, probablemente sea aburrido. Pero una vez que te has metido, si consigues que tu sector funcione mejor que los otros, entonces ya lo tienes. ¿Funciona? Funciona muy bien. Explica la expresión que vino a continuación. Nos encontramos ofreciendo un nuevo modelo de publicidad que funciona. Cuando vas a buscar información en Google, billetes de avión o joyería, al teclear billete avión en el buscador, la mayoría de las veces lo haces porque necesitas comprar algo. Es fantástico poder anunciar algo cuando es de importancia proporcionar una respuesta. No hay nada más agradable para un anunciante. No necesitamos crear una necesidad. Respondemos a una ya existente y con la respuesta adecuada. Nuestro trabajo consiste en asegurarnos que nuestro cliente encuentra todas las palabras que podrían aparecer en una búsqueda de Internet. Nuestro primer trabajo es encontrar las palabras. Pensamos en que puede escribir alguien que busque un teclado en Internet. Tenemos diferentes herramientas para eso. Herramientas de sugerencia. Empezamos con las básicas. Teclado ordenador. Comprar teclado ordenador. Luego pasamos a equipo ordenador, alquiler ordenador, venta ordenador. También hay modelos diferentes. Sí. Después enlazamos estas palabras claves a los anuncios que se pueden ver en Google. Entonces los enlaces comerciales ganan interés. Solo caben 8 por página, mientras que tenemos 10 resultados naturales diferentes. Incluso yo al navegar por la red, ahora que conozco bien el sistema, cuando busco un producto en una herramienta de búsqueda, sobre todo Google, lo primero que miro son los enlaces patrocinados. A veces me río al ver lo que han hecho mis compañeros, pero si quiero comprar un billete de avión por Internet, sé que allí están las grandes empresas del mercado. Están dispuestos a gastar dinero para atraerme, así que puede que tenga alguna oferta interesante. Búsquedas y anuncios son nuestra prioridad. Debemos asegurarnos de que todo funciona bien. Por eso tenemos aquí a la mayor parte de nuestros ingenieros. Aquí entran muchos avances tecnológicos. Después tenemos un área del 20% para proyectos en la que podemos permitirnos ser un poco más especulativos y así probar algo nuevo, esperar y luego probar algo mejor para estar seguros de que cumple a la perfección las expectativas del usuario. A un 10% de los empleados los recolocamos en proyectos muy especulativos que tienen poca relación con la búsqueda, pero que son interesantes y prometedores. Para apoyarles en su innovación frenética y su expansión mundial, Google ha lanzado una gran campaña de contratación. En 1998 había 39 orgullosos propietarios de lámparas de lava. En 2007 son 14.000. Google recibe aproximadamente un millón de solicitudes al año para entrar en uno de los clubes tecnológicos más importantes del planeta. Ser un Googler, un empleado de Google, implica participar en una carrera de obstáculos unos ocho meses. Se hacen preguntas tipo, ¿cómo venderías algo a un millón de personas? O, ¿de cuántas maneras puedes pintar un icosaedro con un color? Básicamente cualquier persona preparada de cualquier facultad del mundo quiere trabajar en Google. Igual que pasaba con Microsoft en 1990. Reciben solicitudes de todos los lugares del mundo. Llegan de Europa, de la India, están recibiendo de China y de Estados Unidos. Pueden escoger y elegir al que más les guste. Desde el primer momento tuvimos claro a qué tipo de gente queríamos contratar. Pero era un objetivo muy diverso. Queríamos que Google reflejara la gente a la que queríamos servir. Queríamos personas con intereses muy distintos. Desde el principio tuvimos neurocirujanos, cocineros, gente que había trabajado por todo el mundo para distintas clases de personas. Así que Google está escogiendo a los mejores licenciados de todo el mundo. Una noche yo solicité un puesto. Fue en verano. Estaba mirando cosas por internet y encontré un anuncio donde decía que buscaban italianos dispuestos a trabajar en el extranjero. Pensé que podría ser interesante. En mi anterior trabajo todavía estaba terminando mi carrera. Así que estaba en un periodo tranquilo de mi vida. Pensé que era el momento de cambiar. Y me presenté por pura diversión. Pero no se me ocurrió pensar en lo que conseguiría. Cuando envié mi solicitud a Google jamás pensé que me iban a elegir. Google sonaba tan lejano que cuando uno se presenta no cree que le vayan a coger. Al principio existía la política de que cuando un equipo buscaba a alguien, todo el mundo tenía derecho a opinar. Mucha gente pasaba varias entrevistas durante una semana. Debían escribir informes detallados y puntuar a la gente. Algunos tenían que asistir a comités de contratación y comparar candidatos. Todo muy organizado y democrático. Apenas una docena de personas tenía derecho a veto. Aquí hice mi primera entrevista desde el lado del contratante. Seis meses después de haber sido contratado, ya estás entrevistando gente. Es una gran responsabilidad. Es muy positivo. Me gusta la idea de que mucha gente entreviste a los candidatos. Es importante tener diferentes puntos de vista. El candidato no solo conoce a su futuro encargado, también a sus futuros compañeros, e incluso a los que trabajarán para él. Te reúnes con distintas personas como tus amigos, algunos de tus compañeros, con tus clientes, con gente de otros equipos. Es para verte desde distintos puntos de vista, porque la gente hace preguntas distintas. Lo que yo solía mirar por encima de todo era la complicidad. La convivencia que podía tener con esta persona que posiblemente trabajase conmigo. Tenemos el concepto de Google y cuando vamos a contratar a alguien. Eso significa que debe ser alguien distinto e interesante más allá del trabajo. Que le preocupe la responsabilidad social en el mundo y que de verdad le guste la tecnología. Gente interesante, que sean algo originales, que tengan algo auténtico. Gente con la que sea agradable trabajar. Siempre se les puede enseñar formas de trabajo para que lo hagan bien. Pero lo más importante es que queremos un estado mental adecuado. Es algo que cuesta mucho definir. Creo que lo que buscan, lo importante para ellos es saber jugar en equipo. Sé que suena atópico, pero es el cuartel general. Así que todos venimos de distintos países. Y es muy importante saber llevarse bien con la gente y convivir. Es un proceso arraigado que nos permite encontrar el equilibrio correcto y el talento adecuado. No hay receta ni fórmula para eso. Ahora les llamamos uno a uno para que puedan presentarse. Seas de donde seas, la cultura Google comienza cuando se presenta a los nuevos empleados. Los Nuglers, abreviación de nuevo y Google, se someten a una novatada para entrar en la hermandad de Google. Esta pequeña fiesta semanal se llama TGIF, o Gracias a Dios es viernes. Y hoy es viernes. El TGIF, como otras cosas, es algo internacional. Hola, hay un visitaje tradicional para los estudiantes de Google. Prends el micrófono y intenta nos hacer rir. Hola, soy Adrián. No, eso es el principio. El embarazamiento. Eso es mi embarazamiento. Yo, yo, tengo un ticket de la policía de la policía de la policía de la publicidad de la urinación. Es bueno. Yo he compuesto como un ántero para Google. Yo he compuesto como un ántero para Google. Cuando llegas aquí, echas un vistazo y piensas, puedo ser listo, pero no soy el único. Desde el comienzo trabajamos mucho para ayudar a los nuevos, enseñarles, mostrarles dónde está todo, que vean cómo se hacen las cosas en Google. Les ayudamos a despegar. Tenemos un programa, amigo. Alguien se ocupará de ti cuando llegues e irá contigo a las reuniones con tus compañeros, porque sabemos que eres nuevo y estás nervioso. Luego vas a la formación, pasas el proceso, vas a tu mesa, y sabes que hay alguien al que te puedes volver y decirle, mira, necesito que me ayudes con esto. Y siempre vendrá a ayudarte, porque es tu amigo. Y una vez han pasado esta fase inicial, la preparación, están listos para empezar y son libres. Tenemos una cultura de darle libertad a la gente y darle la propiedad sobre su negocio y su mercado, sobre todo en mercados emergentes. Nos referimos a mercados pequeños. Los equipos son pequeños y a la gente se le da un auténtico sentido de propiedad y responsabilidad. Constantina lleva un año siendo una Googler. Tenía 28 años cuando salió de Bulgaria para ir a Dublín a convertirse en la presidenta de Google Bulgaria. Es la única de aquí que puede resolver los problemas de los anunciantes búlgaros. Su mejor amigo es el presidente de Google Rumanía. Si contamos las banderas, veremos cuánto ha invertido Google en todo el mundo, porque las palabras están a la venta tanto en Bulgaria y Ucrania, como en cualquier parte. Lo más estresante es llamar de parte de Google. Cuando Google está llamando al cliente, tienes la sensación de que hay que ser más profesional que nunca, lo bastante bueno como para hablar con esta gente. Pero después comprendí que no podía saber siempre la respuesta, que no pasaba nada por decir que no sabía algo, que lo miraría y luego les informaría. Al principio se me hacía muy raro que nadie comprobara lo que estaba haciendo. Era algo que me provocaba mucho estrés. Pero ahora como nadie viene a vigilarme, me siento más relajada. Y si veo que necesito descansar, solo tengo que salir, sentarme y tomarme un café. Y sé que nadie cuestionará lo que hago, ni dirá que no estoy trabajando. Eso me hace más eficiente. Planifico mi tiempo a mi manera. Para Google, las mejores ideas pueden surgir en los pasillos. Así que los intermedios están organizados. Futbolines, billar, videojuegos, son modos de ampliar las relaciones entre compañeros. Las ideas ya no se intercambian a través de SMS o correos electrónicos, sino en reuniones cara a cara. Es un nuevo modo de aumentar la creatividad de los empleados. Ponemos algunas cosas que nos recuerdan nuestro trabajo. Aunque son cosas de Google, por supuesto. Siempre tenemos algo que nos hace reír. Generalmente tendría una pelotita, pero la he perdido. Así que tengo todo esto que se mueve y baja. Duna, ¿dónde está la webcam de la cafetería? ¿Dónde la encuentro? ¿En lo de tienes hambre o a la derecha en la página DubDub? Ah, sí. Hay una nueva cámara en la cocina. Son las 12 y 20. Y la gente suele ir entre las 12 y media y la 1. Pero es muy grande. Así que no están todos a la vista. Este es el menú. Y este es el café tierra del otro edificio. Es lo que podemos elegir. Buffet de ensalada, sushi, paninis. Y lo que está en los abajo es la cafetería. Generalmente tenemos una comida étnica. Hoy es ucraniana. A veces es india. O italiana. El sushi es muy popular. Comía sushi todos los días y ahora estoy harta. Ningún Googler paga por la comida. El éxito de esta receta se ha extendido por todo el mundo. Es fácil de comprender haciendo un sencillo análisis de costes y beneficios. Dar de comer a un empleado en el trabajo le cuesta a la empresa unos 2.000 euros al año. Sin considerar el tiempo que se ahorra pagando en caja o comiendo fuera. La raíz del sistema se encuentra en lo que se gana en productividad. Además la comida gratis es uno de los mejores regalos a un trabajador. Aumenta su amor a la compañía y sus horas de trabajo. Todos mis amigos están en Google. Aquí no tengo tiempo para salir y conocer a gente de fuera. Cuando llegas aquí estás solo. Solo conoces a la gente de aquí. Así que todos los que vienen a Dublín están exactamente en tu misma situación. Llegamos, no conocemos a nadie y necesitamos hacer amigos. ¿Dónde los seguíamos si no? Los podemos hacer aquí. Resulta muy fácil. La gente se te acerca y haces amistad con ellos. Es una gran ventaja porque en mi anterior trabajo, cuando llegaba la hora de la comida, había que ir a un restaurante y pensar en lo que ibas a tomar. Aquí no tienes que pensar. Vas abajo, comes y hablas con los amigos. Es una buena forma de tratar con los demás. De tener tiempo para hablar con otros. Mi mejor receta son los huevos revueltos. Así que Google se ocupa de que pueda tomar comida de verdad de vez en cuando. Y se lo agradezco. Está bien tener esto. Está demasiado bien porque vas añadiendo peso y kilos. Y cuando te quieres dar cuenta, pues... Por eso he impuesto el gimnasio. Tenemos comida gratis, pero también un gimnasio y hasta masajes. Pero aún así, no iría a trabajar a un sitio solo porque me dieran comida gratis. Es una buena presentación, pero... Es un mundo de especialistas informáticos. Esta gente se pasa los días pegados delante de sus monitores, escribiendo códigos y textos. En este mundo, los ritmos de trabajo son muy intensos. Uno puede pasarse 6 horas, 7, 8, 10 o 12 horas seguidas en el puesto de trabajo. Lo que tenemos aquí es un intento de crear un estilo de vida sano para los empleados. Este estilo de vida les permitirá, de una forma más fácil, trabajar más horas sin que se sientan cansados o exhaustos. Es un enfoque muy paternalista. Muchas de las innovaciones sociales de Google ya existen en Europa. Los comités de empresa proporcionan esos beneficios, pero como en Estados Unidos no existen, Google los reinventa. Existe un contrato social en el interior de todas estas empresas de alta tecnología, especialmente en los comienzos de las compañías emprendedoras. Dice, arriesgate con nosotros, da todo lo que tienes, todo literalmente. Puede que tengas que dormir en el suelo de la oficina, puede que trabajes bien horas semanales, puede que durante unos años no tengas más vida que nosotros, pero si lo conseguimos, serás más rico de lo que jamás habías soñado. Google es uno de estos casos, y lo consiguieron. Que si exprimieron a su gente, no me cabe la menor duda de que si lo hicieron. No los agotaron porque tuvieran demasiado éxito o exigieran demasiado, sino porque la exigencia duró demasiado tiempo. No se puede trabajar así diez años seguidos. Me vi involucrado en política durante cuatro años porque fui elegido teniente de alcalde de mi ciudad. Fue una hermosa experiencia, totalmente diferente de lo que había estudiado, porque en política hay reglas que no se aprenden en clase. El modo de acercarse a los demás es algo que se aprende sobre la marcha, como solemos decir. Nadie te enseña a tratar con los demás, especialmente con gente de distintas nacionalidades, países, ambientes culturales, eso hay que aprenderlo por uno mismo. Para muchos este es su primer trabajo, así que vienen aquí, ven todo esto genial, ya sabéis, comida gratis, para muchos esto es el cielo. No pasan por una compañía de las antiguas como la de Italia, donde uno va a trabajar o se sube al coche, llega, se sienta en el despacho, trabaja y luego espera hasta que le dan las cinco y vuelve a casa. Me siento feliz de ir a trabajar. Me siento feliz de ir a trabajar. Cristian es italiano, a sus 32 años ya es un Googler viejo. Tras cinco años en Google, gana tanto como un gerente de nivel medio. Para redondear sus ingresos, Google tiene un sistema de primas basado en la opinión de los compañeros. Cuanto más disponible, eficiente y agradable eres, más ganas. Paul, ¿qué tal? ¿Un billar? ¿Te hace un billar luego? Solo si te gano. ¿Un billar? ¿Te hace un billar luego? Solo si te gano. Buen día, ¿cómo va? Buen día, Sara. ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué va? Buenos días, chico. ¿Qué pasa? Lo he apañado. Lo sé. Pero inténtalo por si funciona. Graham lo ha creado y creo que funciona. Creo que funciona. ¿A que está bien? Mi trabajo son muchas cosas. Tengo dos responsabilidades. Una es mi trabajo principal, que resulta básicamente tratar con los usuarios italianos de algunos de nuestros productos. Trabajo en un pod, que es básicamente un grupo de productos relacionados con la creación de contenidos. Y la segunda parte es básicamente todo lo demás, lo que significa ayudar a lanzar nuevos productos para mi mercado, ayudar a miembros de los equipos que están aquí por si tienen algún problema. Por suerte tengo algunos conocimientos técnicos, así que puedo solucionar problemas técnicos, aunque no es del todo responsabilidad mía. Es divertido porque por un lado trabajas con equipos externos y por el otro ayudas a la gente de tu propio equipo. En Blogger, ¿cómo se hace para conseguir la dirección IP, las conexiones y las personalidades de los usuarios? Jamás damos los datos de los usuarios a menos que haya una orden judicial. Vale. Es como una pequeña familia, en realidad no necesitan que la gente trabaje tanto, casi pasando las noches en vela. Pero lo que hago, lo hago con placer, no me obligan a quedarme. ¿Es un blogger en español o es algo interno? No, no, viene de España. Es de parte de la policía. ¿De quién? De la policía. ¿Y qué pasa con el asesor jurídico de Google España? Está de vacaciones, yo lo sustituyo mientras tanto. A cambio consigues un ambiente de trabajo agradable. Al final hay un buen equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Así que ahora no tenemos servicio para Blogger España, pero ella es la jurista. El mejor control que se puede ejercer sobre una persona, sobre un empleado, es el de sus propios compañeros, porque es tanto el control como la motivación. Está bien hacer un buen trabajo para el jefe, pero lo mejor que eso es hacer un buen trabajo para tus compañeros, que te dirán lo bueno que eres y cómo ha solucionado su problema. Se busca su aprobación porque se cree que son estupendos. Así que Lisa está en Mountain View, Tofi está volviendo de allí, Alex está en Heiderabad, Avilash está por ahí. Tengo noticias al respecto, noticias muy interesantes. Lo primero es una petición y lo llaman muerte por mil cortes de papel y viene de los altos jefes. Debon intenta conseguir una lista con las diez principales dificultades que complican la ejecución de proyectos. Como ya sabéis, toda la burocracia que hay de por medio. ¿Tienes un ejemplo de lo que buscas? Creo que se trata de algo para estimular el proceso de contratación. Eso puede ser algo. Localizarlo es algo que nos debe afectar. Quizá tenga que ver con los sitios donde ya sabemos que hay fallos, herramientas o algo así. Creo que todo eso puede servir. También quería hablar sobre la feria del empleo. El otro día, Emanuel dijo que algunos de sus equipos debían hacer algo muy grande. Creo que se refería a que deberíamos haber planeado algo mucho mayor. El auténtico reto es la promoción interna. Google no favorece tanto subir en la jerarquía como la movilidad interna. Algo complicado cuando se contratan 3.000 personas al año. Se puede cambiar de trabajo, servicio, competencias o incluso país. O bien quedarse y ver como el crecimiento de Google multiplica la carga de trabajo. Pero contratar es tanto trabajo que se intenta mantener a los empleados. De ahí estas ferias del trabajo entre departamentos durante las que se intenta atraer a los Googlers al más puro estilo Google. Usando y abusando de los famosos regalos y mucho humor. ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Qué me ofrecéis? ¿Qué? ¿Qué te ofrecemos? ¿Cómo atraes a la gente? Tenemos un vale por 100 euros. ¿En serio? Un vale regalos. ¿Y dónde tengo que firmar? Tengo unirte. En realidad estamos... Me imagino lo que estáis haciendo. Bueno, básicamente trabajamos en la optimización, educación y satisfacción del cliente. Aquí está todo escrito. Somos un equipo nuevo, así que todavía estamos desarrollando nuestras estrategias. Esto es lo que hacemos, lo que buscamos. Ideas, proyectos y todas esas cosas. Nos encantaría contar contigo. Así que buscáis a esta gente. Sí, algunos españoles, francesos... Podría ser vuestro director afín. Gracias, nos encantaría tenerte a bordo. Pero ningún italiano. No, no, todavía no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya, ya lo sé. Lo mejor que se puede hacer por uno mismo, es tener un objetivo claro en la mente, y dirigir tus pasos hacia él. Y si tienes claro que quieres luchar por ello, y no te importa ensuciarte las manos, entonces adelante. Puede que encuentres dificultades, puede que no te encuentres en el momento o en el lugar adecuado. O puede que tengas que esperar, porque a lo mejor no es el momento indicado para dar ese paso. Es probable que no haya un puesto para ti en ese instante. Pero si sigues intentándolo y buscando llegar a ese objetivo, tarde o temprano lo conseguirás. Estoy seguro de ello. Me llamo Christian. Encantado de conocerte. Me gustaría oírme al SRA. Genial. ¿Qué tenéis vosotros que no tengamos en Conor? Somos ingenieros. Nos encargamos de los sitios web de Google. Trabajamos para asegurar que los usuarios jamás tengan problemas con nuestros sitios, que son rápidos y funcionan en todo momento. ¿No es estresante estar siempre disponible para solucionar cualquier incidencia, como que os despierten en mitad de la noche? Sí, somos un equipo global. ¿Y eso ocurre? Sí, puede pasar. Antes llevábamos todo directamente desde Dublín. Y a veces nos llamaban en mitad de la noche para solucionar algún problema. Una vez nos llamaron del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, porque se había caído Google. Y por si necesitábamos ayuda. Les dijimos que no, no era necesario. Es muy extraño que tengamos un auténtico problema. Pero nunca se sabe. Todo es posible. Y como sois ingenieros, también disponéis del 20% de tiempo para proyectos. Sí. Por supuesto, nuestros ingenieros trabajan con algunos de los otros equipos. Algo que hacemos para aumentar la creatividad es darle poder a los empleados. Queríamos darles permiso para conseguir aquello que buscasen de verdad. Y lo hemos hecho. La forma más notable que se ha desarrollado es la que llamamos tiempo 20%. O lo que es lo mismo, un día a la semana, uno puede trabajar en aquello que considere importante. Y no tiene por qué ser en lo que estás trabajando. Puede ser algo que te apasiona, sin más. Porque creemos que al traer y contratar a esta gente tan inteligente, si les damos libertad para desarrollar lo que realmente les interesa, acaban surgiendo unas aplicaciones increíblemente hermosas, aunque no sea algo que tuviéramos en nuestra visión de estrategia. Los ingenieros son un sector diferente en Google. Están mejor pagados, son menos supervisados y tienen el 20% del tiempo libre. Un 20% de potencial creativo extra para Google. ¿Es un truco para mantener a los mejores? ¿A los que podrían desarrollar sus mentes en otra empresa? La creación es la principal motivación para la mayoría de los ingenieros. Crear un nuevo producto Google que se convierta en un éxito. Todos saben que para eso hace falta más de una persona. El 20% de tiempo libre que Google da a sus empleados técnicos para hacer lo que quieran, sin supervisión, también está destinado a que la gente que no tenga equipo pueda formar uno. De modo que si monto un pequeño prototipo que entusiasme a mis amigos, me concederán su tiempo para trabajar conmigo. Y aquí está mi equipo, sin pedir autorización a nadie. Ese 20% es muy importante cuando uno se fija en el elemento clave de la cultura de Silicon Valley, la llamada ética del hacker. Esto es la moralidad del hacker. En Silicon Valley no creen que un hacker sea alguien peligroso, sino alguien que se pasa la vida investigando nuevas tecnologías. Trabajar por el mero placer de hacerlo sin recibir pago alguno. Por supuesto, el ego y la reputación forman parte de ese placer. Se consigue reconocimiento por parte de los compañeros. Se le cita, se le aprecia y su nombre aparece por todas partes. Detrás de esto hay toda una cultura. La gente se siente conmovida por este tipo de cosas y Google lo comprende. Al principio no entendía cómo podía funcionar esto. Así que contratábamos gente. Doblamos la cantidad de empleados en un año y seguía funcionando. Incluso parece que nos movemos aún más deprisa. Y la razón es que Google ha desarrollado una nueva forma de organización que se base en dejar que la información circule. Esto es fantástico. Ojalá yo también pudiera hacer esto como emprendedor. Darle libertad a la gente y seguir cumpliendo mis metas. Samuel es uno de los muchos que se convirtió en Googler cuando Google compró su empresa. Unas 50 empresas han sido absorbidas desde 2001. Google ha reunido en Zúrich a todos sus ingenieros de Europa. Estas 300 personas trabajan en tiempo real con otros lugares a lo largo y ancho del mundo. Por supuesto Mountain View y Londres, Sydney, Hyderabad en la India, Tokio, Seúl, Seattle. Es una especie de caos global donde nadie sabe quién dirige a quién. No tengo ni idea. De verdad, no lo sé, ni idea. Sé que está el vicepresidente, pero también está... no sé. Sé que debe de haber como unos tres niveles. Pero hablar con el vicepresidente, ponerse en contacto con él, resulta bastante fácil. La verdad es que le escribes un correo y te responde enseguida. La innovación no surge de arriba a abajo. Porque si Eric Smith dijera que añadamos tal función a un mapa y los ingenieros no comprenden de qué está hablando, no funcionaría. Y todos acabarían bloqueados. De manera que lo mejor es tener unidades pequeñas creando innovaciones. Así vamos deprisa. Podemos tomar decisiones y seguir adelante. Porque no hay que pedir permiso. No son propuestas de arriba a abajo, sino más bien de abajo a arriba. Aunque eso significa discutir mucho. No hay nadie que dé el visto bueno sin más. Hay que convencerles de que va a ser útil. De que será bueno para la empresa. Y así tenemos un enfoque realmente democrático. Estamos en una situación que al mismo tiempo es despreocupada. Y está bajo un control exhaustivo. Los empleados al trabajar juntos se controlan continuamente. Hay que tener en cuenta que Google es un sistema. Y este sistema gira en torno a métodos que son muy atractivos, pero firmes al mismo tiempo. Es una mezcla genial e implacable. Y Google es implacable cuando saca nuevos productos a un ritmo casi arrogante. Ya sea en el ámbito público o privado, Google ha decidido conquistar cualquier ordenador del planeta, como hizo con su buscador. Al ser una compañía enorme, tenemos una audiencia global. Así que necesitamos probarlo todo antes de lanzarlo. Lo que lleva su tiempo. Pero como tenemos gran cantidad de gente trabajando en este producto, nuestros ciclos de lanzamiento son muy rápidos. Eso visto desde fuera. Pero desde dentro puede parecer más rápido todavía. Google lanza nuevos productos o actualizaciones con un ritmo muy acelerado aproximadamente cada dos semanas. Sergio es un mensajero de Google. Una nueva clase de cruzado. Tenemos productos para el consumidor que son gratuitos, como el Google Maps, por ejemplo. Y tenemos productos de pago. Y todo junto es una gran mercancía. Cada dos semanas reunimos a todos los equipos para contarles las novedades. En cada ocasión hay cuatro o cinco productos diferentes. Lo prepararé todo después del yogur. Lo mejor de Google es que no necesita vender nada. Da productos nuevos gratis. Así que puede meterse en un mercado con algo como Google Earth y llevarse por delante a todas las empresas existentes de ese mercado que cobraban por la aplicación. Arrasan con ellos. Sergio nos lleva al universo de Google Analytics, un programa dirigido a los creadores de páginas web. ¿Venís conmigo? Claro, nunca nos perderíamos una de tus sesiones de formación. La reunión de Sergio está compuesta por vendedores que adoctrinarán a los grandes clientes sobre las bondades de Analytics. Lo sé, ya llevo dos manzanas. El primer tema, la comida. Tenéis que saber una cosa. Lo primero es que los jóvenes cuando entran en Google ganan peso. Como Sergio que cogió 11 kilos. Pero estoy a dieta. Creo que Sebastián ha ganado 17 kilos. Estamos engordando. La gente come demasiado. Bueno, voy a empezar ya. Esta es la nueva interfaz. Probablemente sea un gran cambio para todos aquellos a los que les gustaba la antigua, como tú. El naranja es lo que más me molesta. Visitors es la información sobre visitantes. Content es la información de la web como páginas visitadas, páginas más vistas, páginas de entrada y de salida. Los objetivos son los objetivos definidos por el usuario de la página web. Y podemos ver si los objetivos se han cumplido. ¿Los objetivos son el resultado del contacto? Podría decirse que sí. Puede ser una página de agradecimiento, tras una compra o una suscripción. Podría ser una página web o la descarga de un archivo PDF. Puede ser cualquier cosa. ¿Podrías decirnos en qué se diferencia Google Analytics de otros productos? Nos lo preguntarán. Aquí estamos ahora. Somos la gran bola amarilla. En solo un año y medio nos hemos comido el mercado. Tiene su lógica. Somos gratis. Perdona, ¿pero esto es solo Francia? No, es a escala mundial. Como podéis ver, lo que nos diferencia es que nos dirigimos a las dos clases de usuarios. Los que quieren cosas sencillas y los que prefieren cosas más complicadas. Y se lo pueden permitir. Nuestro objetivo es todo el mercado. Que seamos gratis es una gran ventaja. Cada vez que presentan uno de estos nuevos productos, el mismo día de su presentación, 10, 20, 30, 40, 50 millones de personas lo adoptan de inmediato. Están a pocos pasos de convertirse en el principal jugador de cualquier mercado en el que se introduzcan. Cuando surja el problema de la privacidad de la información, para explicarlo en pocas palabras, podéis decirle que no identificamos a los visitantes. Si lo que les preocupa es el tema de la privacidad, solo damos resultados por grupos. No señalamos ningún usuario en particular. Nadie en Google puede ver esa información. ¿Ni siquiera podemos ver la información de nuestros clientes? No. Google tiene una huella en el mundo. Somos muy conscientes. Eso incrementa nuestro sentido de la responsabilidad y la madurez para comportarnos ante algunos dilemas éticos que se nos presentan. Los Googlers estamos muy involucrados en esto. Todo se debate abiertamente. Nuestra entrada en China a derechos de propiedad son temas que discutimos entre nosotros. Es bueno saber que gente inteligente y razonable tiene opciones diferentes respecto a temas tan importantes. Con el tema de China reconocemos que tenemos el inconveniente de la censura y otras cosas que pueden ocurrir. Pero por otra parte, damos servicio a mil millones de personas que de otro modo no contarían con una herramienta como Google que les ayudase a encontrar información. Y es evidente que debemos cooperar con las autoridades locales para llevar nuestros servicios a la gente. Lo positivo de ser capaces de dar un servicio como Google a millones de personas supera con creces los aspectos negativos de la situación. La gente se ha dado cuenta de que Google ya no es aquella pequeña y encantadora compañía. Google es una gran corporación que toma decisiones pragmáticas y algunos dirían que cínicas. Y esto no es lo que creíamos. No era la imagen que nos estaban ofreciendo. Al trabajar para Google, poca gente piensa en las controversias que puedan existir. Toda compañía que cause un gran impacto acabará causando alguna polémica. Pero el personal técnico no se ve involucrado en este tipo de cosas. Hay aspectos que siempre tendremos en cuenta. Como, por ejemplo, no sé, la cuestión de la privacidad. Es una preocupación que hay en cada nuevo producto. Google intenta conseguir toda la información que puede de todos los rastros que dejamos en Internet. Toda esa información se almacena en un solo lugar virtual. En una sola compañía. Y si la compañía permuta por cambios en la dirección o en el gobierno, o las directrices cambian, podemos encontrarnos con que una enorme cantidad de datos está en manos de gente que podría hacerlos peligrosos para nosotros. Uno puede tener las mejores intenciones y llevarse estupendamente con los empleados de Google. Pueden ser encantadores, pero seguiría habiendo un problema con la cantidad de información que esta gente posee de todo el mundo. Es lógica la preocupación por la privacidad de los anuncios y de los usuarios. Si perdemos el apoyo de nuestros anunciantes o de nuestros usuarios, la compañía está perdida. Debemos afrontarlo y dar una solución satisfactoria. Erick Smith lo admite. Ni Google ni ningún otro usuario de la red puede asegurar completamente la confidencialidad de los datos. Todo se basa en la confianza. Así que mejor no olvidar que todo se puede deshacer con un simple clic. Existe una interesante paradoja con Google. Por un lado dice, os damos este producto, este servicio, gratis. Tiene un bonito nombre. Está llena de gente joven vestida a la última, con bolas de plástico y mesas de billar. Todo en torno a Google habla de diversión, contracultura y todas esas cosas. Pero luego vemos las noticias. Y el Google que aparece en las noticias no es el que nos imaginábamos. Este Google es enorme. Domina todos los mercados en los que entra. Poco a poco se está apoderando de los medios publicitarios de todo el mundo. Se dieron ante China sobre la censura. Parece una corporación depredadora gigante. Pero al mismo tiempo, en nuestro interior, pensamos, ¡Eh, ¿qué es Google? Google reclama un lugar especial en el maravilloso mundo de la mañana. Posee todos los conocimientos. La innovación se ha convertido en obsesión. Son el objetivo de todos los ataques, pero los mundos virtuales son volátiles por definición. ¿Mantendrá Google su sueño cuando los Googlers que hoy tienen 25 años deban levantarse muy temprano para llevar a sus hijos al colegio? ¿O serán Larry y Sergueil los reyes de la compañía de los niños perdidos? ¡No seamos! ¡No seamos! ¡No seamos! Gracias por ver el video.